¡Hola! Yo soy Alex de Caballeros 5 Solis. El día de hoy toca top 5 de criaturas mitológicas marinas. Top número 5. El hipocampo. El hipocampo, según cuenta la leyenda, es un caballo marino, cuya parte inferior del cuerpo, desde el pecho, es en forma de monstruo marino o de pez. Es también conocido que en los poemas de Homero se usa a esta criatura como el símbolo de Poseidón. En otras leyendas se cuenta que estas criaturas son las que jalaban el carruaje de este dios. Los poetas y artistas posteriores a Homero desarrollan o ilustran a esta criatura como mitad caballo, mitad pez. La parte superior de caballo y la parte inferior de pez. Top número 4. Omibosu. Omibosu es un espíritu del folclore japonés. Se dice que esta criatura vive en los océanos y que hace hundir a cualquier nave de cualquier persona que trate de hablar con él. El nombre de esta criatura combina un poco el carácter del mar y el carácter de un monje budista. Esto puede ser ya que se le representa comúnmente como una criatura con cabeza redonda, que asemeja a las cabezas rapadas de los monjes. Algunos creen que son los espíritus de sacerdotes ahogados, por eso la cabeza afeitada, y en general parecen estar rezando. Se dice que son de un color gris, que su torso es de nubes y que sus extremidades son de un estilo serpentino. Según las historias, si se les hace enojar, le piden a los tripulantes que se les dé un barril con el cual lo llenan de agua y ahoga a los tripulantes. Para poder huir de este destino horrible, lo ideal sería darle un barril sin fondo. Este mito también se relaciona con la tradición japonesa que dice que aquellos que no tienen a alguien que cuide de sus tumbas, se refugian en el mar. Top número 3. El Kraken. El Kraken viene de la mitología escandinava. Es descrito como un pulpo o un calamar gigante, incluso como una medusa, que surge de las profundidades, ataca barcos, devora marineros. Y algunos creen que este mito se pudo haber originado en los avistamientos de calamares gigantes, reales, que habrían medido entre 33 a 45 metros de largo. Algunos creen que esta criatura que vieron los marineros y que llamaron Kraken, pudo haber sido incluso más grande que el megalodón. Algunas historias lo describen como del tamaño de una isla flotante. Se decía que el dorso del Kraken medía 2.4 kilómetros. Algunos otros afirman que el verdadero peligro no era la criatura misma, sino los rembolimnos que creaba después de sumergirse rápidamente en el océano. Que podían succionar todo, incluido flotas enteras. Esta criatura en épocas más modernas se le ha asemejado al leviatán. Aunque no deja de tener una especial característica tenebrosa. Top número 2. Makara. Makara es un monstruo marino de la mitología hindú. A veces se le asemeja a un cocodrilo, otras a un tiburón y algunas más a un delfín. Incluso hay quienes dicen que tiene la cabeza y los pies de un antílope, caparazón de tortuga y es de un color verde y azul. Su nombre, Makara, también se ha relacionado con el término de dragón. Con lo cual también nos podría dar algunas señales, algunas pistas de cómo era esa criatura. En algunas ilustraciones antiguas y ingalesas, esta criatura se crea o se construye a través del cuerpo de seis o siete animales. Como el tronco de un elefante, las maníbulas de algún cocodrilo, orejas de ratón, incluso de mono, colmillos de jamalí. La pluma de la cola de un pavo real, los pies de un león. Otras veces se usa como un signo del zodíaco, que corresponde al signo del capricornio. Con cabresa y patas delanteras de antílope, cola y cuerpo de pez. Menciones honoríficas. El leviatán. Las sirenas. El monstruo del lago Nés. Y la hidra de Lerna. Top número 1. Jormungandr. O la serpiente de Midgard. Esta criatura es una gigantesca serpiente que ronda Midgard hasta el día del Ragnarok. Su padre es el dios Loki. Y su madre es la gigante Angredboda. Cuando los dioses vieron lo que este ser maligno era. Y lo que haría en el día del Ragnarok. Decidieron encargarse de él. Thor lo lanzó al mar que rodea Midgard. Donde quedará atrapado hasta el día del Ragnarok. Pese a esto, Jormungandr creció tanto que podría morderse la cola rodeando toda la tierra. Por esta razón también es conocido como la cinta del mundo. El nombre literalmente significa el gran bastón. El gran enemigo de esta criatura es el dios Thor. Y hay tres leyendas en las que se enfrentan este monstruo y el dios. Aunque la más importante es la del Ragnarok. Donde esta criatura, aunque sea vencida por Thor, terminará por asesinar al mismo dios del trueno. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y darle like. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Caballeros5Soles, 5 con Número, en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Muchas gracias.